El Parque Cultural Río Martín ha cumplido ya un cuarto de siglo y una buena forma de celebrarlo es que se reconozca su labor desde el proyecto Ramsat de Interreg Europe. Se trata de una de las mejores noticias que podían darle a su director, Pepe Rollo, que lo ha impulsado, defendido y gestionado durante todos estos años. Enhorabuena por este reconocimiento, Pepe, que además es fruto de una labor de muchos años ya. ¿Cómo lo has recibido? Pues con una gran satisfacción porque son 25 años trabajando en la conservación y en la protección del patrimonio. Este reconocimiento viene a avalar ese trabajo que además sirvió de modelo en la ley de parques culturales. ¿Qué supone para el Parque Cultural y para su entorno el hecho de formar parte de una plataforma europea de buenas prácticas? Hombre, aparte del reconocimiento ya en sí, eso va a permitir que desde otras zonas europeas vengan a conocer nuestro trabajo como ya vienen de otros países y también de España. Imagino que también habrá influido en la evaluación de este proyecto el hecho de que cuente con dos patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Sí, por supuesto, porque el patrimonio mundial que aquí tenemos en torno al arte rupestre levantino de todo el arco mediterráneo fue el nexo común de identificación de este parque cultural y otro patrimonio muy importante también es el mudéjar. Pero además se han declarado también otros patrimonios como el patrimonio inmaterial de la piedra seca por la técnica de construcción y las tamborradas en la que albalate del arzobispo forma parte de la ruta del tambor y el bombo. 25 años ya de este parque cultural, 25 años que tú llevas dirigiéndolo, ¿qué futuro le auguras al proyecto? Pues nosotros lo que hemos pretendido en estos 25 años ha sido preparar técnico y científicamente el patrimonio. Y ahora creo que ha llegado el momento de poder promocionarlo y difundirlo. Entonces nuestro objetivo es ser una parte más de los recursos patrimoniales que tenemos en esta zona que además es una zona que está en franca reconversión minera porque se han cerrado las minas y ahora, claro, pues hay que buscar alternativas. Entonces el patrimonio es una de ellas. El parque abarca ocho municipios de las comarcas de Cuencas Mineras, Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín. Con una alta participación de la sociedad rural, se trata de un modelo de gestión único en Europa. Durante la pandemia comenzaron los trámites para presentarlo al proyecto europeo Ramsat y darle así una mayor visibilidad al parque. ¿En qué consiste exactamente el proyecto europeo Ramsat? Es un proyecto de la iniciativa Interreg Europe en el cual la Diputación Provincial de Teruel es uno de los socios. Y lo que pretendemos es hacer un intercambio de buenas prácticas alrededor de iniciativas de turismo sostenible en zonas de montaña. ¿Y por qué decidisteis presentar este parque cultural al proyecto? Realmente es que el parque cultural en sí mismo reúne muchas de las características que es lo que está buscando Interreg Europe. Es decir, que sea una política, es decir, que haya una estrategia detrás de ella, tiene una figura de protección. Además, reúne las características de la gobernanza en la cual los propios pueblos que forman parte del parque, las asociaciones que están trabajando con el patrimonio, tienen un diálogo común y hacen la gestión. Y después ha sido un revulsivo, económicamente hablando, para todo un entorno rural. Me parece que es un proceso un tanto largo y complejo. Cuéntame un poco en qué ha consistido. Nosotros, como socio, rellenamos un formulario describiendo qué es la buena práctica, en este caso el parque cultural del río Martín. Después pasa a la criba de nuestro jefe de filas, que en este caso es un socio portugués. Una vez cumple todos esos requisitos, pasa a la criba de nuestro responsable del proyecto que está en Lille, en Francia. Y de allí, si considera que cumple todas las características y que es óptimo, entonces lo selecciona un experto temático, que en este caso es sobre entornos sostenibles. Las entidades socioculturales del entorno, conscientes de la importancia del patrimonio para impulsar la economía rural, han sido siempre un apoyo para el parque cultural. En concreto, el Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses ha desempeñado un papel fundamental desde sus inicios. Juan Carlos, ¿qué trabajos de espeleología se realizan en relación con este parque cultural? Bueno, pues tanto como Espeleoclub, como Centro de Estudios, hemos colaborado en todas las excavaciones arqueológicas, paleontológicas que se han hecho dentro del parque cultural del río Martín. Como buenos conocedores del terreno, hemos topografiado, estudiado y publicado todas las cavidades que hay dentro del parque cultural. Todas a día de hoy, porque claro, la espeleología dentro de unos años puede salir alguna cavidad y hay que volver a explorar. Estamos en un sitio espectacular. ¿Qué nos puedes decir acerca de la cima de San Pedro? Pues mira, la cima de San Pedro, que la tenemos a nuestras espaldas, es un referente, ya no a nivel nacional, es a nivel internacional. Es uno de los mejores referentes dentro del parque cultural del río Martín. Es única, su formación se debe a que en el interior había una gran sala, el techo cedió, por eso la llamamos que es una cima de hundimiento y se formó lo que conocemos como la cima de San Pedro. La boca tiene un diámetro, no es totalmente circular, es más bien elíptica, tiene un diámetro de unos 80 metros, la profundidad son de 86 metros, pero es que en el interior de la cima existe un lago de 22 metros de profundidad. El parque se incluye a partir de ahora en una plataforma de aprendizaje político que reconoce su buen hacer en relación con la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural del tramo medio del río Martín. Quedamos con el consejero de Cultura para que nos cuente lo que supone en Aragón. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento del parque cultural río Martín? ¿Cómo se ha acogido? Pues tiene una gran importancia para el trabajo que están haciendo los parques culturales, que es una figura propia de Aragón. Es reconocer el trabajo de los ayuntamientos, de los pueblos que forman parte de este parque, de las asociaciones y del propio gobierno de Aragón, pues que viene trabajando, venimos trabajando por la cultura y por el patrimonio. Nuestro objetivo en este momento es dar a conocer los parques culturales en todo Aragón, pero también en toda España. Y este premio, este reconocimiento, nos va a ayudar a impulsar estas figuras fuera de Aragón. Porque existe además una ley exclusiva para Aragón que se creó a posteriori de que fuera fundado este parque cultural río Martín. Sí, claro. El parque cultural del río Martín lleva ya 25 años. No como parque cultural propiamente dicho por el nacimiento de la ley, porque la ley es posterior, es de finales de los 90, del 97, creo 98. Y entonces, pues bueno, pues sí que la ley se inspiró en esta experiencia de parque cultural y es importante que el río Martín haya sido el precursor de toda esta política de patrimonio, de arte rupestre, de cultura, de vertebración en definitiva del territorio. A lo largo y ancho del parque cultural del río Martín, también podemos ser testigos de las imborrables huellas que deja la historia en forma de pinturas rupestres o de restos arqueológicos. Un modelo de gestión único que atraerá nuevas visitas desde diversos puntos de Europa que replicarán a su vez las buenas prácticas.